¡Los los niños! ¡Los los niños! ¡Los los niños! ¡Los los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! Al festejar en el sur de la entidad el Día del Niño, Baltasar Hinojosa, candidato a la gubernatura del Estado, reiteró ante ellos su compromiso con la educación, la cultura y el esparcimiento, pactando ser su gran aliado para construir juntos el gran proyecto de Tamaulipas. En ese sentido, el abanderado de la alianza PRI-Panal Verde aseguró que en beneficio de toda la niñez, Tamaulipeca ha hecho una gran alianza con los maestros y padres de familia. ...que estamos celebrando el Día del Niño. Hoy es un día en donde celebramos a más de 600 mil niños que tenemos en nuestro querido y gran estado de Tamaulipas. Hoy, con esta expresión de chiquitines que han venido el día de hoy a saludar y estar en este hermosísimo parque de Ciudad Madero, manifestarles el gran compromiso que tenemos con la niñez de Madero y del sur de nuestro estado y de todo Tamaulipas. Ustedes saben que la mejor forma de dar y contestarle a nuestro amigo Jorge Alberto de lo que ha dicho sobre darle más oportunidades, tener más espacios, tener la oportunidad de jugar, de ser felices, pero sobre todo de soñar lo que finalmente quieren los niños de Tamaulipas. Añadió que el objetivo es que los menores estén mejores educados y mejor formados para poderles apostar a lo más valioso que se tiene, las nuevas generaciones. Aseguró que como el gran aliado de la educación contará con mejores escuelas, lugares de esparcimiento para darles una mejor oportunidad en este mundo tan cambiante, para generarles seguridad, seguridad, certidumbre y confianza. Decirles que vamos a trabajar muy duro en campaña, que vamos a hacer el máximo de nuestros esfuerzos para que todos los compromisos se conviertan en realidad. Hacer el compromiso por la educación, por hacer que en Madero vivamos en paz, con la creación de una nueva policía que atienda a las colonias populares y que atienda a las familias de Madero. De dar educación de calidad, pero para todos, que no haya nadie excluido. Hacer que todos los jóvenes vayan a las preparatorias. Hacer finalmente una gran escuela para padres, para que a través del nuevo Instituto Estatal de la Familia, Madero ponga el ejemplo de querer educar y de formar a las nuevas generaciones. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.